HCH Policial Según relató la abuela, al lugar de los hechos llegaron una considerable cantidad de familiares quienes se dedican al comercio en el mercado mayoreo de Comayagüela, mientras que el padre de este joven que vive en Estados Unidos se dedica a la venta y compra de automóviles. En el boulevard de las Fuerzas Armadas a la altura del Mall Las Cascadas, un conductor que se presume andaba en estado de ebriedad, hizo un cambio brusco de carril, impactando por detrás una motocicleta en donde se transportaban Eddie Omar Alonso y Jennifer Cárcamo Pineda, quienes resultaron con laceraciones en varias partes del cuerpo. Estos jóvenes fueron auxiliados por los paramédicos de la Cruz Roja. Por su parte, el conductor del automóvil saltándose la mediana de ambos carriles salió huyendo del lugar con rumbo desconocido. En el anillo periférico frente a la colonia Víctor F. Ardón, un vigilante que apenas tenía un mes de laborar en este sector, fue ultimado por desconocidos. Freddy Alexis Muñoz, de 46 años, originario del Paraíso y residente en la colonia Los Pinos, quedó bajo las llantas de esta camioneta Honda CR-V color negra. Existen indicios racionales que a don Freddy Alexis Muñoz lo asesinaron a pocos metros de donde quedó su cuerpo y después lo metieron debajo de este automotor. La policía de tránsito montó varios operativos en la capital de la República con el propósito de dar con los conductores que manejan en estado de ebriedad. Por las calles y boulevares de Tegucigalpa y Comayabuela, desde tempranas horas y hasta pasada la medianoche, en el segundo puente de la colonia Ato de Medio, se detuvo a varios conductores. A quienes se les practicó la prueba de alcoholemia fueron varios los ciudadanos detenidos por infringir la ley de tránsito. A quienes en los próximos días se les cancelará su licencia de conducir por andar manejando en estado de embriaguez, según informó la policía. En el barrio La Escondida del municipio de Valle de Ángeles, tres sujetos no identificados acabaron con la vida del joven Ángel Sevilla Velázquez, de 16 años de edad, quien desde el pasado sábado había llegado desde la vía de San Francisco a visitar a su suegra, sin imaginarse que perdería la vida en ese sector. Según la policía, al joven Ángel Sevilla Velázquez lo confundieron los asesinos con un sujeto que se dedica a vender droga en este sector. Desde el departamento de Comayagua ingresaron dos cadáveres a la morgue del Ministerio Público. Se trata del señor Isaías González Rivera, de 55 años de edad, de la comunidad quebrada amarilla, quien recibió varios machetazos en su rostro y padecía de una enfermedad mental, según sus familiares. El otro cadáver pertenece al ciudadano Lisandro Rivera. Hasta el momento no se sabe su edad ni la causa de su muerte. En cámaras de Daniel Espinosa y con el apoyo técnico de Richard Mejía, les informó Tony Quintero. HCH Policial